Hola, muy buenas tardes y justamente este Consejo de Seguridad se efectúa a puerta cerrada en el sexto piso de aquí de la Alcaldía de Bucaramanga, por lo que no se permitió el ingreso a medios de comunicación por orden expresa del Ministerio de Defensa. Exactamente, pues el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, hace pocos minutos preside este Consejo de Seguridad que se desarrolla en compañía del Alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges, el Gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa y otras autoridades municipales, también oficiales, administrativas, civiles y policiales. Pues lo que han dicho las autoridades es que durante este Consejo de Seguridad Regional que se efectúa hoy en Bucaramanga se van a tratar temas que comprometen directamente a la ciudad en lo que tiene que ver en materia de seguridad y tolerancia ciudadana, por lo que precisamente hoy a las 7 de la noche en un centro comercial de la capital de Santander se va a hacer el lanzamiento de la campaña de seguridad ciudadana, también en compañía del Director General de la Policía, Rodolfo Palomino. Oriente Noticias tuvo la oportunidad de hablar minutos antes de este Consejo de Seguridad con el Alcalde de Bucaramanga quien expresó los puntos y las peticiones específicas que tiene para el Ministerio de Defensa. Pidiéndole el compromiso como se lo reiteré al Presidente y al Comandante del General Palomino de la Policía y hoy con el Ministro reiterarle la propuesta de la adquisición del lote por parte del municipio y por supuesto la inversión de los recursos por parte del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional para que Bucaramanga pueda tener esa estación de policía central. Me parece que es el tema más importante para tocar con el Ministro en el día de hoy por supuesto que hablaremos de la seguridad y de la convivencia y de todos los temas que atañen a Bucaramanga y el área metropolitana pero lo más importante sería sellar el compromiso de que en Bucaramanga vamos a construir la estación central de la policía en el Parque Centenario porque sin lugar a duda nos va a ayudar en el mejoramiento de las condiciones de seguridad de nuestra ciudad. Esta es toda la información que se registra, me despido desde la Alcaldía de Bucaramanga con la Cámara de Jaime Iván Rojas, Carmen Mejía Oriente Noticias.